Los bancarios pilonenses celebraron su día y el 63 aniversario de la nacionalización de la banca cubana en la sucursal Bandé. Por tal motivo reconocieron la labor de un trabajador destacado ante los nuevos retos. Seguir trabajando fuerte hasta que me canse, tratar de poder seguir el camino de los otros compañeros que se jubilaron, de jubilarme aquí en la sucursal del bando, a obtener mis 30 años de trabajo y hasta la victoria siempre. La cita permitió la entrega de medalla a varios trabajadores por su trayectoria y permanencia en el sector con 5, 10, 15, 20 y 30 años. Estoy muy agradecida porque es un colectivo muy maravilloso de trabajo y bueno ya esa es nuestra razón de ser, de tener la atención a la población. Y aquí me han formado, todo lo que sé y todo lo que soy se lo debo cambiar. Para mí Bandé significa muchísimo. Me siento orgullosa de formar parte de este colectivo, de ser trabajadora bancaria. He podido superarme en cuanto a conocimiento, preparación para brindarle al pueblo un servicio de calidad. De igual manera a dos jubiladas del sistema bancario en Pilón. Me voy muy agradecida de haber trabajado aquí en el banco con este colectivo de trabajo, porque es un colectivo de trabajo muy bueno y además yo me voy, pero lo sigo queriendo. Los apoyaré en todo lo que me necesitan, pueden contar conmigo y estaré al lado de ellos hasta que la patria me necesite. Gracias por esta medalla, a mi trabajo, gracias a mi trabajo por haber alcanzado estos 30 años de servicio. Yaumara Guerra Aguilera, secretaria general del Sindicato de Administración Pública, pronunció las palabras de felicitación con el compromiso de enfrentar todos los cambios en este sector y asumirlos con decoro. Presentes estuvieron las autoridades del partido, gobierno y organizaciones políticas y de masas, quienes hicieron entrega de los reconocimientos en este territorio. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.